¿Cómo debo usar correctamente mis lentes de eclipse? Mira Paulina, usar los lentes es muy sencillo. Si vas a tomar los lentes, los abrís, mirás hacia abajo, te pones los lentes, ahora recién estás lista para observar el sol. ¿Y qué pasa si no tengo lentes? Paulina, nada imposible. Si no tienes lentes, puedo usar vidrio de soldar. Vibrio de soldar puedes usar. Recuerda, siempre grado 14 superior, superior a 14. Pero recuerda, Paulina, siempre mirando hacia abajo primero, te pones el lente y ahora recién puedes mirar hacia arriba. Eso, así, nada imposible. Vamos, eso, y ahora pide toalla, pide toalla.